En esta actividad vamos a aprender a crear nuestros propios estudios y vamos a aprender a guardar no sólo nuestros proyectos en ellos, sino otros proyectos creados por otros usuarios de la comunidad. ¿Cómo se crea un estudio? Bien, pues una vez que hemos iniciado sesión en la web de Scratch, si nos vamos a Mis cosas, ya sabéis que aquí se muestran todos nuestros proyectos, pero también nuestros estudios, y utilizando estos botones podemos crear un nuevo proyecto o bien un nuevo estudio. Vamos a crear un nuevo estudio. Aquí tenemos el estudio. Ahora mismo está vacío. Podemos ponerle el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, estudio, proyectos favoritos. Bien, ¿cómo añadiríamos proyectos? Ya sabéis, si le damos al botón añadir proyectos, aquí nos aparecen todos nuestros proyectos y podemos añadir los que nosotros consideremos pulsando en el botón añadir, add. Y como veis, ahí aparecen los proyectos que vamos añadiendo. Pero tal como decíamos, es posible añadir a nuestro estudio no sólo proyectos creados por nosotros, sino proyectos creados por otros usuarios. ¿Cómo se hace esto? Bien, vámonos a explorar proyectos creados por usuarios de la comunidad. Si le damos a la pestaña explorar, nos aparecen proyectos creados por otros usuarios y podemos filtrarlos por el tipo de proyecto. Por ejemplo, si queremos ver animaciones o sólo proyectos artísticos o sólo juegos, lo que nosotros queramos o sólo proyectos de música. Imaginad que estamos viendo este proyecto y que queremos añadirlo a nuestro estudio. Simplemente tendríamos que pinchar en el botón estudios y añadirlo al proyecto que nosotros queramos. Por ejemplo, al estudio proyectos favoritos que acabamos de crear. Si ahora nos vamos al estudio de proyectos favoritos, veremos que además de los tres proyectos que habíamos añadido nosotros, de creación propia, tenemos este último proyecto creado por otro usuario de la comunidad.